Un metro sesenta y pico de una madera tan noble que bien podría alcanzar para hacer cien madres más. Nunca se ha llevado el viento, nada de lo que dijiste, más bien ha sido al revés, el viento lo trajo después, y no hay mucho más que decir. Por suerte hay mucho que hacer en el trajín de vivir, vamos aprendiendo a hacer, y no hay mucho más que decir. Por suerte hay mucho que hacer. Este tema no será ejecutado en La Plata este sábado, pero vengan igual. Nos vemos ahí platenses hijos de puta.